¡Hola! Seguimos aquí en el evento de Salvando a la Vaquita Marina, que se llama Voces por la Vaquita Marina. Hoy estamos con Betsa Béjara, una actriz de doblaje que hace a muchos personajes, pero en especial a Bembert de Magia Espadas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¡Ay, me encuentro muy bien y muy contenta de estar aquí con todos ustedes, queridos! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora, cuéntanos un poco acerca de qué opinas de la situación de la Vaquita Marina. O sea, ¿qué sientes de que es una especie endémica, que la estamos ayudando en este evento? ¿Cuál es tu opinión? ¡Híjole! Mira, no nada más la Vaquita, sino hay tantísimas especies que están en peligro ahora, no en México nada más, sino en todo el mundo, que de verdad la situación es alarmante. Esto es alarmante, esto es un problema, que si en este momento se detuviera toda la contaminación, si en este momento los seres humanos desapareciéramos, tardaría el planeta más de 100 años en volver a regenerarse y las especies tardarían como 100 años también en volver a reproducirse y volver a tomar posesión de sus espacios naturales. Entonces, esto significa que es una situación urgente en la que nuestros esfuerzos no solo tendríamos que dejar de estorbarles, sino ayudar, ayudar dejando de consumir, de generar basura, dejando de consumir productos que son como plástico, bolsas de plástico, por ejemplo, que tardan años en biodegradarse, miles de años en biodegradarse. Ahora, gracias a la pesca tan loca de camarón que hay, la vaquita marina se atora con estas redes y en los últimos 5 años han muerto 5 ejemplares, quedan 30. Si no hacemos algo ahorita, en 10 años ya no va a haber, y ya no va a haber posibilidad de reproducirlas. De verdad, necesitamos apresurarnos, necesitamos dejar de consumir productos de mercado negro, porque, por ejemplo, la vaquita la consumen porque tiene, según esto, poderes afrodisíacos y las venden hasta en 40 mil dólares. Por eso están cazándola, por algo que es un mito eso. Entonces, yo estoy completamente a favor de hacer este tipo de eventos, nosotros en lo que podamos ayudar. Bueno, yo aquí estoy al 100% y, pues nada, ¡ayuden! ¡Ayúdennos! ¡Qué gran postura la que tienes, de verdad! Mis respetos para todo lo que dijiste, de verdad. Todos ustedes como televidentes, no solo como estudiantes, sino también como televidentes, deberían darse cuenta de la situación, de que no es fácil el tener una especie endémica, que sea 100% mexicana y de que ahora se encuentra amenazada, de verdad. Eso es muy malo. Pero nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no es así, Betzabe? Podemos hacer la diferencia de muchas formas. Pueden investigar, no nada más pueden venir hoy, sino se pueden hacer donativos para seguir apoyando las expediciones que está haciéndose Marnat, además de dejar de consumir productos que provengan del mercado negro. Y no nada más con la vaquita marina. Hay muchísimas especies que están en peligro gracias a la cacería furtiva. Los rinocerontes blancos ya desaparecieron, por ejemplo. Porque nosotros nos creemos dueños de este planeta y no lo somos. Somos compañeros de los animales y de las plantas y de todas las especies que viven aquí. Entonces, simplemente respetemos, respetemos el medio ambiente y respetemos a nuestros compañeros animales y apoyemos todas las causas con las que nos encontremos. Los invito. Muy bien, excelentes palabras. Y ahora, para finalizar, ¿podrías mandar un saludo como Bember a todos mis seguidores, pero también a los estudiantes del TEC de Monterrey, para que se den cuenta de lo de la vaquita marina también, por favor? Claro que sí, corazón. Ahora, con todo mi cariño, yo, la guerrera Bember, les los invito a que sigan estudiando y se den cuenta de todos los peligros que está atravesando la vaquita marina. Y les mando un beso y un abrazo súper fuerte. Y nos vamos a ver pronto porque los voy a entrenar para que sean guerreros de magia espadas también. Pues muchísimas gracias, de verdad, mis respetos. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, corazón. Y pues, los quiero mucho. Les mando un besote. Muchas gracias. Gracias.